Estamos en el juego Discovery, te mando el suyo, ¿no? Ahí está. Tú eres Javier Colores de Arruina, ¿no? Sí. Ahí está. Es un juego de dados, ¿cómo es? Recursos. Básicamente lo que... Conocer parte de la cultura Inca, conocer la organización geopolítica del Imperio de los Inca y a través del juego conocer el tema de lo que era el Aimi, la Minca, la Mica, la Mazúa, la Mayuya, la Maquella. Conocer quiénes eran los principales, cuáles eran los principales dioses. Como el Huiracocha, la Aita Íntima, Maquilla. Y algo interesante del juego es el trueque. Ah, ya, se trueque entre todos los jugadores. A ver, ¿cómo va la partida ahorita? A simple vista él está ganando. Obviamente, sí, todas las recursos los tiene. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo juega? ¿Cuál es el turno? ¿Quién le toca? Juan Carlos. A Condado va. Sérieple. Sérieple es el Tiel. Se puede sembrar, se puede cosechar y también puede llevarse la semilla de otro jugador. Porque ha sembrado otro jugador. Buenazo, ¿eh? A lo mejor juego. Uno, dos, vamos a la tierra.